¿Tiene un gato en su casa? ¿Necesita asesoría con su cuidado o tiene que salir y no sabe con quién dejarlo? Problema resuelto. Para eso está la niñera de gatos. Yo voy a las casas de las personas y estoy una hora con los gaticos, hago una reunión previa donde llevo un formulario, donde recojo toda la información del gatico, que si hay que darle algún medicamento, la comida. Entonces yo voy y les limpio la arena, les doy la comida, les cambio la agüita y como estudié toda la parte del comportamiento, que es la histología, que es la ciencia que estudia el comportamiento, digamos que sé cómo tratarlos dependiendo del temperamento de cada uno. La niñera de gatos es una aliada para las familias que quieren solucionar problemas de comportamiento con su mascota. ¿Qué es un problema de comportamiento? Siento un problema que el gato está manifestando en un apartamento, como por ejemplo agresividad con otro gato, porque simplemente, como hablábamos, es muy territorial y le llevamos otro gatico y no hicimos ningún proceso para hacerle la introducción. Entonces es muy bueno que las personas sepan que el 95% de los problemas de comportamiento se pueden solucionar y no hay que tirar los gatos a la calle ni llevarlos a una finca porque no sé cómo manejar la situación. Eso, la parte de la psicología y el comportamiento del gato se puede mejorar igual que la del perro. Y es por eso que uno de los servicios más novedosos que ofrece María Soledad es la hora loca para los gaticos. Así como lo oyen, la hora loca. Con unos accesorios más o menos, hago la hora loca dependiendo del objetivo de la visita. Yo siempre les dejo bolitas para que tengan con qué entretenerse. Es que los apartamentos son muy aburridos porque eso es otra cosa, que los juguetes hay que guardárselos y sacárselos porque son como los niños. Cuando uno los llena de juguetes, pues se les vuelve como un paisaje. Entonces hay que ser muy innovadores y creativos. ¿Quedó antojado de comprar un gatico? Pues aquí van algunas recomendaciones. Es un compromiso para toda la vida, no es un antojo, no es un capricho. Se hicieron la pregunta de que es un compromiso, es en las buenas, en las malas, cuando está enfermo, le puedo dar la seguridad que el gatico necesita. Si lo voy a tener y de pronto sale a la calle, lo tengo debidamente marcado con su plaquita por si se pierde.